Dura en el tiempo, si no está el tiempo, así es este amor de la luna y el sol. En tu boca, el primer beso, y todo el amor de tu luna y mi sol. Generaciones y otras vidas, lágrimas y risas, todo para que nuestros labios se encuentren hoy. Una vieja melodía, fluye en la eternidad, nos guía en el mar de la vida y esta pasión. Todos los que fuimos para ser quien somos, y ser este amor de la luna y el sol. Dulce intimidad, noches mutuas, así es este amor de la luna y el sol. Generaciones y otras vidas, lágrimas y risas, todo para que nuestros labios se encuentren hoy. Una vieja melodía, fluye en la eternidad, nos guía en el mar de la vida y esta pasión. Dura en el tiempo, si no está el tiempo, así es este amor. Generaciones y otras vidas, lágrimas y risas, todo para que nuestros labios se encuentren hoy. Una vieja melodía, fluye en la eternidad, nos guía en el mar de la vida y esta pasión. Gracias. 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 Gracias.